hola lectores no no era así no hola 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 cómo les va hola mi nombre es juan carlos y te doy la bienvenida un día más a no que tampoco era así qué pasa hola tocados ya estamos un día más aquí que no piensa piensa hola mis lectores no muy buenas a todos mis niños bienvenidos a hola qué tal cómo están bienvenidas bienvenidos a mí que no que no era así ya me acordaré en algún momento dentro cabecera bueno espero que los aludidos y aludidas a la intro por favor lo he hecho con todo el cariño del mundo si os veis reconocidos y reconocidas pues es un pequeño homenaje eso con todo el cariño que agradable sujeto hoy os traigo un book tag al que he sido nominado por pedro santos más conocido como el búho entre libros que creó un book tag llamado el book tag de las vacaciones para este año 2021 y bueno pues me nominó a mí entre varios otros booktubers así que yo encantadísimo de poder hacerlo y le doy las gracias desde aquí le mando un saludo a pedro y además creo que es un book tag que está bastante bien así que vamos a ello premisa número 1 es a la playa una novela con playa bueno pues aquí os traigo una novela de la que ya os he hablado en alguna ocasión pantalones azules de sara gallardo en la que el protagonista que tiene una relación con una chica bueno pues su novia se va a pasar un periodo estival junto con su familia y él se queda en la ciudad allí conoce a irma una estudiante una joven estudiante de bellas artes y tiene un pequeño affair con ella y durante esa pequeña relación en varias ocasiones van a la playa y bueno pues al ver esta premisa me acordé de esta pequeña novela pequeñita que está muy bien sara gallardo creo que siempre es sinónimo de calidad y creo que uno nunca se equivoca cuando lee algo de esta autora premisa número 2 a la montaña una novela con montaña pues aquí quiero traer después y antes de dios del colombiano octavio escobar giraldo es una novela que se basa en un hecho real y es que a finales de los años 90 en manizales que es una creo pequeña ciudad de colombia se produjo un crimen en el cual una mujer resultó muerta presuntamente a manos de su propia hija y a partir de este hecho el autor crea una novela negra con muchísima crítica social y es una novela trepidante que a mí me encantó con un principio tremendo y que me sorprendió mucho porque creo que es un autor que no es conocido esta novela tampoco es demasiado conocida y creo que tiene una calidad tremenda ya digo a mí es que me enganchó desde la primerísima página y que tiene que ver con la montaña pues que manizales el lugar donde ocurrió este siniestro crimen está a 2000 metros sobre el nivel del mar entre montañas así que me pareció una novela perfecta para traerla a esta premisa la consigna número 3 es al pueblo una novela que transcurra en un pueblo aquí os traigo una de las últimas novelas que he leído que es los ojos cerrados de edurne portela y aquí vamos a encontrar un joven matrimonio que llega a un pueblo llamado pueblo chico pues a pasar un tiempo a vivir allí un tiempo y poco a poco vamos a ir descubriendo los vínculos que unen sobre todo a la mujer con este pueblo es una novela donde los secretos son creo la base de la narración que me gustó y ya os hablaré en el próximo resumen de lecturas de este libro premisa número 4 nos quedamos en casa una novela con casa pues aquí traigo una que creo que es perfecta es la casa es una novela gráfica de paco roca pues obviamente si hay que irse a una casa nos vamos a esta casa y esta historia es como una carta de amor que escribió y dibujó el propio paco roca a su padre cuando éste falleció es una obra de la cual a mí me fascinan sobre todo los pequeños detalles que vamos a encontrar continuamente es muy entrañable fue una de mis primeras incursiones en la novela gráfica no he leído la verdad demasiadas pero esta me encantó premisa número 5 nos vamos a un hotel libro con hotel aquí os traigo la habitación azul de george simenón bueno como sabéis simenón fue un prolífico autor sobre todo de novela negra y aquí vamos a encontrar a dos personajes que mantienen una relación extramatrimonial ya que ambos están casados con sus respectivos cónyuges y lo hacen durante prácticamente un año viéndose en la habitación de un hotel y esta es una historia llena de chantajes y además es una afilada crítica al sistema judicial francés al menos de esa época fue publicada en 1964 creo que simenón también es sinónimo de que vamos a encontrar una buena historia siempre premisa número 6 en esta ocasión nos vamos en avión un libro con avión pues aquí os traigo el único libro que no he leído de todos los que voy a mencionar que no he leído aún pero espero hacerlo muy pronto y es aviones sobrevolando un monstruo de daniel saldaña parís tengo que decir por cierto que en mi vídeo de los 100 libros en cinco minutos dije este libro pero lo dije como daniel saldaña parís aviones sobrevolando parís me faltó decir de daniel saldaña monstruo pero no obviamente creo que este hombre es un monstruo pero escribiendo y aquí el autor nos va a hablar de su relación con distintas ciudades sus experiencias en ellas y el vínculo que las une a su propia literatura es un libro muy personal en el que vamos a viajar a ciudad de méxico a new hampshire a madrid a la habana o a montreal y obviamente muchos de estos viajes suceden en avión así que es un libro perfecto para esta premisa con la consigna número 7 esta vez vamos a viajar en barco vamos a surcar los mares y es concretamente un libro con barco pues aquí os traigo un libro donde los barcos un barco en concreto es el gran protagonista es novecento de alessandro varico en el cual nos adentraremos en el virginian que es el barco en cuestión donde hay un pianista que trabaja y poco a poco nos vamos a dar cuenta que este pianista no sólo trabaja allí sino que vive allí prácticamente toda su vida todo su mundo es ese barco de él se decía que había nacido en el propio barco y que nunca había descendido de él así que nada en apenas 80 páginas vamos a descubrir la fascinante historia de este personaje y las decisiones que tiene que tomar para escapar o no de lo que él conoce y si no os he convencido con eso pues sólo decir que es barico y a barico hay que leerlo siempre así que novela muy recomendada para el número 8 cambiamos de medio de transporte y nos vamos al tren un libro con tren y en esta ocasión os traigo la fragilidad de los cuerpos de sergio holguín esta es la primera novela de una serie con la protagonista verónica rosenthal y en ella nos toparemos con un conductor de trenes que se suicida tras haber atropellado a cuatro personas y poco a poco vamos a descubrir una trama en la que se capta a niños sin recursos para que participen en un peligroso juego tras el cual se esconde una mafia ilegal de apuestas es una novela policial que está bastante bien sergio holguín a mí me gusta me encantó oscura monótona sangre y es uno de esos autores de los que no sé por qué aún no he leído más libros cosa a la que espero poner solución pronto consigna número 9 a una isla libro con isla aquí voy a mencionar uno de los libros que estoy leyendo actualmente y es antes que anochezca de reinaldo arenas esto es una autobiografía que el autor escribió ya a las puertas de la muerte cuando él sabía que su vida estaba pronta a su fin por ello creo que no se esconde nada vamos a encontrar una historia sin ningún tipo de tapujo vamos a encontrar episodios de zoofilia toda la historia está impregnada de encuentros sexuales de hecho él dice que mediante unos extraños o complicados cálculos si no me equivoco antes de tener 30 años ya se había acostado con más de 5000 hombres lo cual creo que dice bastante de lo que era la personalidad los gustos de reinaldo arenas pero bueno más allá de eso vamos a encontrar a un gran escritor a mí el libro se mire por donde se mire me está encantando y a través de su historia vamos a conocer cómo fue la entrada del régimen de fidel castro cómo cuba se convirtió en una isla casi prisión de la que era muy difícil salir y eso vamos a viajar a una isla tan peculiar como es cuba a través de los ojos y la pluma de reinaldo arenas premisa número 10 de escapada gastronómica libro con restaurante aquí estuve mirando y no fue fácil pero otro de los libros que estoy leyendo actualmente tiene muchísimas escenas que transcurren en restaurantes y es concretamente american psycho de brett easton ellis tengo que decir que llevo como la mitad del libro y me está resultando bastante desconcertante un libro muy chocante en el que el protagonista patrick bateman muchas veces hace unas largas enumeraciones de su propia vestimenta la marca qué tipo de blazer de camisa de pantalón todo absolutamente todo nos lo cuenta pero no sólo de él sino de todas las personas con las que se va encontrando y esto es sólo un ejemplo yo ya digo me tiene la novela totalmente desconcertado no sé hacia dónde va creo que es una crítica bastante mordaz hacia la sociedad norteamericana pero es que es un personaje tan extraño que muchas veces no sabemos si nos podemos fiar de lo que nos está contando si está ocurriendo lo que él está narrando en ese momento o simplemente es producto de su mente perturbada no lo sabemos supongo que cuando llegue al final todo esto quedará aclarado pero hasta el momento yo estoy muy perdido pues estas han sido las 10 premisas hay que decir que pedro ideó para si hay alguien que no encuentra un libro que se acomode a estas premisas ideó cuatro comodines que son concretamente en coche un libro con viaje en coche al campo un libro con campo al extranjero una novela con viaje al extranjero y vamos de museos un libro con museo así que si queréis hacer este tag que sepáis que tenéis también estos comodines yo voy a nominar a cuatro personas son cuatro personas con las que estoy realizando actualmente una lectura conjunta y son en concreto sara de tómate un café con sara eva de evita lecturitas sonia del rincón de sonica y rocío de librería 9 3 cuartos las cuatro estáis nominadas y espero ver este tag en vuestros canales si os animáis a ello al resto pues a quien le apetezca también está nominadísimo creo que es un tag bastante refrescante para la época del año en la que estamos así que ya sabéis si os apetece pues tenéis tarea nada más por mi parte bueno sí agradecer mucho a las personas que estuvieron en el último directo tanto a las que estuvieron presencialmente hablando conmigo bueno presencialmente virtualmente en directo en imagen no sé decirlo como a la gente que estuvo en el chat y ya también a la gente que lo ha visto en diferido muchísimas gracias a todos como comenté en ese vídeo de momento a par con los directos hasta septiembre hacemos un parón veraniego y en septiembre espero retomarlo con muchísima fuerza y con muchas ganas y ahora ya si me despido de todos vosotros y todas vosotras me podéis dejar en comentarios lo que queráis ya lo sabéis que estaré encantado de leeros y responderos como siempre nos vemos muy muy pronto chao